hola qué tal estamos de nuevo en cócteles cunington y en este caso vamos a hacer un cóctel con cunington pomelo lo que vamos a utilizar para este cóctel que se llama ave negra es de black grows bitter angostura un almíbar de pimienta negra anís estrellado un poquito de jugo de lima y lo vamos a enfriar con un hielo especiado que hemos realizado con pimienta rosa pimienta negra y anís estrellado el ave negra es un cóctel que va a tener dos aristas bastante bien marcadas por un lado la parte fresca y ácida aportada por los cítricos tanto por la lima como por el pomelo y por otro lado la parte más bien especiada que le vamos a dar por la pimienta rosa la pimienta negra el anís estrellado y finalmente las notas típicas que tenemos de un whisky escocés si le parece lo vamos preparando en nuestra coctelera recordemos como siempre refrescamos primero el vaso debe estar bien frío la idea es que no se deshiele rápidamente nuestro cóctel y así poder mantener las características del producto durante todo el consumo lo dejamos refrescado y si procedemos a preparar nuestro cóctel elaborado a base de black grouse para el cual vamos a utilizar una onza y media lo vamos a endulzar con un toque de picante con almíbar de pimienta negra le vamos a agregar una parte ácida con jugo de limón tan solo media onza no queremos demasiada presencia del ácido de la lima solo necesitamos que equilibre la preparación media onza de jugo de lima víter angostura para condimentar lo un poquito para darle complejidad a este cóctel vamos a aportar una semilla de anís estrellado una vez que tenemos todos los ingredientes tapamos bien la coctelera la agarramos con las dos manos y batimos descartamos el hielo que usamos para enfriar y ahora sí utilizamos nuestro hielo de especias completamos con cunington pomelo lo que vamos a hacer para decorar este cóctel es sacar una piel del limón la vamos a exprimir por sobre la superficie la vamos a colocar y la vamos a terminar con un rascadito de pimienta negra este es nuestro cóctel ave negra lo realizamos con cunington pomelo espero que lo puedan reproducir ustedes también mientras tanto nosotros nos vemos en los próximos cócteles cunington